¡Suscríbete al canal! El amigo Maxi Montenegro Con el cual el sábado a la tarde Si todo bien y no me falla Estaremos jugando un ratito al tenis Porque es el deporte que nos gusta Vamos a hacer un poquito de tenis No, pero no es oligarca el tenis No, no, pero te enganchó públicamente Vos estabas ofreciendo resistencia Viste que el tenis está marcado como que es un deporte Va a ser el tercer partido de juego Después de dos operaciones Por eso quiere aprovechar Hace tres años no gano un partido Te voy a ganar Si no te gano me retiro Vamos a jugar Yo uso la raqueta para apoyarme Y Fernando Carnota Bueno Como siempre tenemos un plan de programa Pero después vamos a ir charlando Y vamos a ir jugando un poco con todo ¿Cómo estás viendo, Julio Abro? Como ustedes son los invitados ¿Cómo estás viendo la transición? Con tantas transiciones que has visto Y en las que has participado también Yo creo que se exageró en el fantasma del otro Anoche yo venía por Santa Fe caminando Una señora de los 30, joven Una joven me dice No lo lleven a Venezuela Yo un rato la calmé Y después le dije Bueno, usted se tomó la pastilla de Durán Barba Con el veneno y todo Te quiero decir Hay como que armaste un fantasma del otro El voto fue por el miedo Digo, había o miedo a Macri o miedo a Cristina Pero montaron el miedo Y no se va logrando bajar eso No se terminó la campaña Entonces, desactivaron el miedo El esfuerzo que hace Alberto Cada paso que da Demuestra Que es él Que no es títere de Cristina Que Cristina no quiere Me involucrar Está todo claro Pero la gente sigue asustada Y ese susto Tenemos que desarticularlo Estamos obligados A devolverle la paz a la gente Porque como no tenemos proyecto El miedo al otro es la base ¿Qué otra cosa que el miedo a Cristina Deja Macri? Nada Si lo tomás Lo digo con toda franqueza Yo lo voté Pero es tal el fracaso Que el susto al otro Es lo único que le permitió Sacar el 40% de los votos Si le sacás el miedo Al peronismo y a Cristina Tiene lo de Azogaray 7% Es buenísimo Si le sacás el miedo Al peronismo y a Cristina Se queda con los votos De su logro Son un 7% Lo que pasa Que también del otro lado Ahí te pregunto Iris Y ahora quiero preguntarte A vos también esto Lea Si le sacás Al Alberto Al 49 De Alberto También hay un No sé si miedo Hay miedo Claro Miedo Miedo a lo neoliberal A lo sectario De todo lo que representa Macri Con los Golden Boys Golden Boys Perdón Como se llama De Estados Unidos Wall Street ¿Cuánto tiene Puro? Es que los dos Tienen una debilidad En la estructura Nosotros tenemos Elegimos entre dos fracasos El fracaso que sentimos Que fue el anterior Y el fracaso que fue este Lo que pasa es que siempre Vos tenés más odio Con tu pareja actual Que con la anterior La vigencia Pero realmente La esperanza La está reconstruyendo Alberto Y yo que digo Desde el primer día No trabajo para él No voy a tener un carguito Nada Pero digo Alberto Como persona Cuando Cristina lo elige Delega el poder En Alberto Y esto la sociedad Tiene que asumirlo Y lo tenemos que transmitir Para tranquilizarla Bueno Yo te quiero aprovechar Leandro Y ahora vamos a hablar Vamos con lo técnico Pero ¿Sabés qué? Me parece interesante Este es un programa Raro Porque te ve mucha gente En toda Argentina Hay de todo viendo Es muy federal Hay quienes los votaron A Alberto Y hay quienes no lo votaron Y no lo votarían nunca Y hay quienes lo votaron A Macri Hay de todo Entonces te pregunto Te vi muy cerca de Alberto Contame de él Ahora que ya es presidente Esto que hizo Julio Me parece Perfecto Como lo definió Que hoy lo vi Con este chico Con Brian Que fue terrible Lo que vivió Tremendo Bueno A ver Pero él O sea Ahora que es presidente ¿Cómo está él? ¿Cómo la ve? ¿La ve más difícil De lo que parecía? No A ver Él es consciente De la complejidad De la Argentina Desde siempre Te le pesa un poco más Es la responsabilidad De saber que Tenés que darle respuesta A todos esos problemas Que diagnosticaste Durante cuatro años Yo creo que La gente que nos votó A nosotros En general La está pasando muy mal Económicamente Y quien no la pasa muy mal Es sensible y solidario Con quien sí la pasa muy mal Repetime eso El que no El que no la pasa mal Porque más o menos Le va bien Los que nos votaron A nosotros En general Suelen ser muy sensibles Y solidarios Con los que sí la pasan mal O sea Hay como una sensación En el votante nuestro De hartazgo De lo que fue Un clima De mucho dolor O sea La gente nuestra La pasó mal A mí me paran en la calle Y me dicen Yo no aguanto más No le puedo dar de morfar A los pibes Perdí el laburo Tengo miedo Que me echen a la mierda Estas cosas pasan Pasaron en la Argentina O sea Y esto obviamente Te da una responsabilidad Porque en alguna manera Alberto tiene que darle respuesta A esa demanda concreta A la gente Y como decíamos recién Antes que empiece el programa Todos los indicadores Indican Que el año 2020 Va a ser un año difícil El Fondo Monetario Internacional La OCDE El Banco Central Proyectan para el año que viene Caída de dos puntos El Producto Bruto Interno Inflación del 40% Una tasa de interés Del 30 y pico Dificultades con el comercio exterior Dificultades obviamente En el marco De una economía recesiva Que va a costar muchísimo Sacar adelante Y yo estoy muy preocupado Por lo de Chile Te quería hacer este comentario Porque ¿Qué ocurre en Chile? En Chile Los sectores medios medios Y medios bajos Un día dicen A mí este sistema No me representa En la Argentina Tenés movimientos sociales Y tenés El movimiento obrero Que es lo que ha contenido Y ha evitado esta situación Ahora Los movimientos sociales Laburan sobre Vamos a llamarlo así Las últimas Dos deciles De la pirámide social ¿Las últimas cómo? Dos deciles La pirámide social La sociedad se construye El 20% más pobre El 20% más pobre En general El movimiento obrero Trabaja sobre El quinto y el sexto De CIL El problema lo tenés Entre el tercero y el cuarto ¿Quiénes son los del tercero Y el cuarto de CIL? La clase media-media Y la clase media-baja Para lo cual No hay asignación universal Por hijo No hay jubilación No hay paritarias No hay asignaciones familiares El Estado En general Llega tarde Y tenés dificultades Está como abandonada Esa clase media-media Y media-baja Es la clase media-media Y media-baja Que el agurando es pobre Que trabaja mucho Que por ahí trabaja 12, 14 horas Nosotros hicimos ese panorama Digamos De que es un grupo Muy grande De personas Te diría Es el grupo más numeroso Masa tiene muchos votantes ahí De personas Sergio Que está justo por encima De toda la asistencia social Que da el Estado En el 20% más pobre ¿Qué es lo que da el Estado En el 20% más pobre? Con Cristina Ante Con Macri En estos cuatro años Bueno Fundamentalmente Asignación por hijo Planes sociales Tarifa social Créditos En su momento Ya sea Planes de vivienda Estatales O Los Procrear Focalizados En estos sectores Más bajos Pero hay un sector Que está por arriba De eso Que no recibe Ningún tipo De beneficio Por parte del Estado Y ha sufrido El golpe Muy fuerte De la inflación La desocupación Ese empleado Que dice Leandro Es el empleado No sé Si me viene a la cabeza Ustedes recuerdan A Franco Schilari El tenista fue 8 del mundo 9 del mundo El hermano de Franco Es Pierre Schilari Pierre tenía una pyme 50 empleados Quedó con 10 empleados Los votó No con dos votos A usted Con ocho votos Se puso dos votos En la boca Uno en cada mano Y dos en los pyme Empresario de pyme Está un poco más arriba Pero pará No, no, no Pero claro Él me dice Ale, por favor Cuando vayan a tu programa Preguntale Qué va a pasar Con nosotros Con la pyme Pero los empleados Que él tiene Ese es el laburante Sí, el laburante Pero los tiene bien El laburante De esas empresas De esas empresas Bueno Ese es el empleado Que entra en la clase Media y media baja El precarizado El informal También Ojo Lo que está claro Es que la pobreza Va creciendo en la Argentina Y de los que estamos hablando De los que van a caer Si seguía Macri Concretamente En el proceso que venía Esos tipos Pasaban A incorporarse En la pobreza Puedo decir algo Que me parece No creo ni que se adrede Pero me parece Que estigmatizar el voto Es riesgoso Teniendo en cuenta Que podés caer En lo que hizo Macri El día siguiente De las PASO De decir que la culpa Fue de los que votaron O empezar a construir Un mensaje distinto Con el que me parece Quiere llegar Alberto Fernández Porque cuando vos decís Macri se hubiera quedado Solo con el 7% En el 2015 No lo votó el 7% En el 2017 No lo votó el 7% Y cuando Leandro dice Los que nos votaron A nosotros Son los que la están pasando mal O los solidarios Con los que la están pasando mal Parece que en el 40% No hay gente Que la esté pasando mal O no hay gente Que sea solidaria No digo que sean definiciones Porque la hayan querido decir Para decir eso Pero digo Me parece que Si ese es el mensaje Que vamos a dejar Va en línea Va en línea diferente A lo que Alberto Me parece que No lo dijo No, por eso estoy diciendo Que no sé si Fue con ese sentido No creo Cuando uno hace Una caracterización Siempre hace generalidad No, estoy de acuerdo Yo coincido por ahí Con la apreciación Que tiene Julio Julio dice Bueno, a ver Si vos tenés que elegir Un elemento que explique El electorado de Macri ¿Qué decís que es? Y bueno El temor a Cristina Si vos tenés que elegir Hay un montón de otros elementos Hay un montón de gente Que cree en Macri Pero construyeron una campaña A partir de eso Sí, sí, pero además Pero yendo en la lógica Que vas vos te digo Mira, hay un montón de gente Que lo votó a Macri Y que cree en Macri Hay un montón de gente Que le ha ido bien con Macri Incluso Que lo votó a Macri Hay de todo Ahora, cuando vos elegís Un elemento para En un programa de televisión Caracterizar un colectivo Decís esto Cuando vos elegís Un elemento para caracterizar Otro colectivo Yo lo que te digo es La gente nuestra Nos dice loco No di más Obviamente hay un montón de gente Que la pasa mal Que está del otro lado Pero por ahí le tiene confianza a Macri Y entonces la lleva a otra manera Ahora, yo hice un análisis sociológico No electoral Yo lo que dije es Veamos Chile Porque vos tenés Como decía Macri recién Las últimas Dos deciles de la pirámide social Están contenidos Por los movimientos sociales Y por el Estado La quinta y la sexta Está contenida Por las paritarias Y por el movimiento obrero Tenés un sector de la sociedad Pero perdóname Leandro Y abro el resto de la mesa Y Julio Y hablo con Gustavo Con Javi Que no, no Perdóname Esto que tiene el problema Perdóname Esos deciles que vos estás marcando De clase media y media baja Sí Te salen a la calle Con la virulencia Te podrían dar vuelta A un país Esa es la clave Esa es la clave Son sectores que en general No salen Pero cuando salen Hacen asustar al poder ¿Qué es lo que pasó en Chile? Lo que sucede Y no son conocidos Por eso hacen asustar al poder Lo definitivo Es que hay un nivel De concentración económica Donde la democracia Termina sin contenido Y esto es lo que estamos viendo En Chile Y es también Lo que se está viviendo En la Argentina Si la concentración Digamos Si no asumimos Que la riqueza Tiene que ver con la miseria O sea Si la riqueza No tiene límite Tampoco lo va a tener la miseria Y cuando vos te encontrás Con la economía argentina Hay un traslado A la concentración Hacia arriba Que es quitar hacia abajo Hermano Esto llevamos 40 años De esta situación 40 años Que decimos 70 Porque decimos Que es la inflación No es la inflación Es de Martín Y luego para acá Gustavo Y Javi Para mí Hay un sector De la sociedad Para la cual Progresar Es escaparse del Estado ¿Cómo es eso Gustavo? Y caer en el Estado Es dar pasos Hacia atrás Es decir Hay un sector medio De la sociedad Que entiende Que su progreso Tiene que ver Con la posibilidad De tener una obra social O una prepaga Por decirlo De esa manera Tener una educación privada O de gestión privada Para los hijos Entiende que eso Es progresar Y retroceder Sería perder La prepaga Y tener que atenderse En la salud pública No estoy haciendo Ningún juicio de valor Sobre esto Trato de ser Lo más descriptivo posible A la vez Hay un sector De la sociedad Que está más abajo Para jugar con la idea De Leandro de los deciles Que es todo lo contrario Llegar a los beneficios Del Estado Es progresar Porque está fuera de todo Por lo tanto Lograr que la atiendan En el hospital público Tener servicios Educativos De relativa calidad Es la inclusión El primero Al que hacía referencia Es un sector Que está muy golpeado Porque siente Que no tiene Quien lo represente bien El de abajo Tiene líderes sociales El de arriba A lo mejor no necesita Digamos porque se representa solo Pero ese sector Esa franja media Es la que ha perdido muchísimo En esos cuatro años En estos últimos cuatro años Es como que descendió Al Nacional B Con el que pensaba Que lo iba a sacar Campeón de la Libertadores Javi Me gustaría ampliar A los últimos cuatro años Porque como ha dicho Maxi Y hemos corroborado acá Más de una vez Venimos de ocho años En los cuales En los cuales hemos tenido Crecimiento de PBI Si no me equivoco En dos De esos ocho No más Sobre todo En los últimos cuatro años En los últimos cinco años Tuviste dos años de crecimiento 2015 y 2017 Bueno Venimos teniendo Exactamente ¿Sí? Sí Y creo que hubo uno más En el último La primera vez Que se dan tres años Seguidos de caídas Con este gobierno Claro Pero venimos ya De ocho años En donde La Argentina viene Barranca abajo Sí, pero no distribuye De la misma manera No Y ha sido catastrófico Sobre todo los últimos dos Eso está claro Pero también Tiene que haber un punto En donde Hay que poner en práctica Otro tipo de medidas De las que hemos Estamos habituados A encontrarnos Porque no han resultado ¿De cuáles? ¿Desde qué época? ¿Hasta qué época? ¿Qué nuevas medidas? Desde acuerdos sociales Que no necesariamente Han dado resultados ¿Qué funcionó más o menos? Hasta congelamientos Que no necesariamente Hemos probado de todo Javi Acá el que más Experiencia de vida tiene Julio ¿Qué funcionó más o menos En Argentina? Julio Que vos recuerdes ¿Qué funcionó? Salí de una idea política ¿Qué funcionó? Más o menos Funcionó el acuerdo Funcionó el encuentro Que yo lo viví Con Perón Balvin Frondizi Y Solano Lima Éramos todos Eso era una cosa Que se murió Perón Se fue todo al diablo Pero Después ¿Y lo viviste con Dualde Y el primer año de Néstor? También Dos años Pero No logramos El encuentro Mientras haya dos proyectos El resultado es el fracaso Nosotros no discutimos Entre adversarios Discutimos entre enemigos ¿Cómo? 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 ¿En Argentina? La Argentina no tiene Un proyecto común Compartido Tiene dos proyectos La gente vota A Macri O a Alberto A Cristina Más allá De los logros De los grupos Vos estás por Casi te dirías Seguimos civilización y barbarie Totalmente Totalmente Soy de Borges Y de Dicépolo Ellos no se saludaron La obligación nuestra Es hacer una síntesis Entre Borges y Dicépolo Pues son dos mundos Y no lo logramos Creemos que Civilización y barbarie Que entonces Sarmiento Alverde Y que hay que Integrar a lo negro Y lo negro dice Yo te integro a vos Y tenemos ese conflicto Profundo Como sociedad No somos Brasil Que es una sola sociedad Aunque hoy tenga Bolsonaro Así que tenemos pocas Hay pocas sociedades En Latinoamérica Con la grieta cultural Que tiene esta Nosotros ¿Y eso es responsabilidad De quién? De las dos partes Cuando Pirón viene a unir Y se abraza con Balvin Y le faltó la anuncia La guerrilla Y lo miró Básicamente De la dirigencia política De la dirigencia Claro Yo puedo El último intento Fue para mí Alfonsín El último Perdón Lea El último fue Alfonsín Sí, después lo quiere hacer Dualde Lo quiso hacer Ernesto ¿Con quién lo quiso hacer Alfonsín? ¿Cómo? El encuentro con quién Bueno, el abrazo Alfonsín Cafiero De amor Nosotros entrando a la plaza Abrazado para apoyar Bueno, el Consejo De Consolidación De la Democracia Que fue una institución Incluso que sirvió Para la transición democrática Yo coincido en parte Y en parte no Porque la verdad que A pesar de todo Mirá lo que voy a decir A pesar de todo La sociedad argentina Es mucho más homogénea Que el resto de las sociedades En América Latina A pesar de todo Tenemos bienes públicos Que garantiza movilidad social ascendente Con toda la dificultad Incluso con Macri Incluso con Macri Es una sociedad más igualitaria La grieta En América Latina Está planteada En otros términos En términos socioeconómicos Mirá Una de las críticas De la sociedad chilena Es la segregación En Chile Cuando vas a pedir trabajo No te preguntan Ni qué experiencia tenés Ni qué sabés hacer Te preguntan ¿Dónde vivís Y dónde estudiaste? Entonces eso Como que Eso es estigmatización real No podés salir Naciste en una familia pobre Te morís pobre Entonces Esa falta De proyección individual Que cercena tu libertad Que cercena tu proyecto de vida Es lo que genera La tensión social Que después se explota Es la bronca Que se está viendo en la calle En Chile Exactamente Entonces Argentina A pesar de todo Por la universidad pública Porque tiene todavía Sistemas de protección social Importante Tiene un estado de bienestar A ver Es verdad Macri avanzó mucho En desmantelar El estado de bienestar Pero no terminó Con la asignación universal Por hijo Quisieron reducir más Las jubilaciones Pero el sistema previsional argentino Sigue siendo un sistema Ejemplo en el mundo Es por lo que va a la derecha Porque cuando la derecha Te dice muchachos El problema de la Argentina Es el gasto público Lo que te dicen en el fondo Cuando rascas un poco Es No se puede tener 97% de cobertura previsional Ustedes tienen que elegir Quien se muere de hambre Esto Fantino Es textualmente Lo que se está discutiendo Hoy en la Argentina No es otra cosa Ahí hay un tema Que para mí es clave Es Éramos La visión Era Europa Que es con todos adentro Se cambió por Estados Unidos Que es el que gana, gana Y el que pierde, se joroba Esta diferencia Esta fractura Es total La concepción europea Vos vas Francia Italia España Están todos adentro O sea Es un capitalismo integrador Estados Unidos Fue el país más rico del mundo Y los pobres nunca se enteraron O sea Esa fractura Vos decís que el modelo ideal Acá sería un capitalismo integrador Claro Que eso fue el peronema Y vos creés que Alberto Fernández Va hacia ese camino Yo creo que va más a ese camino Que Mauricio Este Bárbaro me gusta a mí Es un Este modelo de Julio Bárbaro No, bueno, está bien Va hacia eso Y vos creés que lo va a poder lograr Que tiene herramientas Que hay consensos Como para Yo creo que le inventan Conflictos que no hay El fantasma de la cámpora Que no sabemos dónde está El fantasma de Cristina Digo Inventamos fantasmas políticos Cuando en un país como el nuestro El presidente es El dueño de todo Lo era Claro, si sabe usarlo ¿No? Yo digo siempre El presidente es el dueño de todo La lapicera ¿Y está bueno eso? No sé si está bueno Pero cuando te dicen Va a poder manejar Te están preguntando Una tontería Con los mismos botones De la rúa Me tenía miedo Y Kiner me asustaba Te quiero decir Néstor sabía usar los botones Y Alberto sabe de sobra Alberto es un hombre Que tiene conciencia del poder Entonces El problema es el proyecto Y Alberto va a ampliar A ver Recién vine con Beatriz Salvo caminando Salimos Y yo le planteé a Alberto Y a Beatriz Porque ese diálogo Es abrir la Argentina Nosotros estuvimos acá discutiendo También es televisión esto Pero vimos Él le puso números A cada foto Del palco de Tucumán Y analizamos el palco Del acto del otro día Romina Que hoy no está Le mandamos un beso Que mañana va a estar con nosotros Contó El porqué Del discurso de Axel Por ejemplo Dijo que los había sorprendido El número Que no esperaban ese número Que tuvieron que cambiar Sobre la marcha Después también analizamos Que había un montón De peronistas Clásicos y modernos Al estilo Julio Bárbaro Un poco más clásico Un poco más moderno Que no habían subido al palco El día del festejo Que habían quedado debajo Un montón de muchachos Que eran intendentes Que habían aportado muchos votos No habían subido al palco Gobernadores Gobernadores Pero igual Es un Es secundario Es secundario Es secundario El problema central Cuando Cristina elige Alberto Dalpaso Lo demás Lentamente Es ir acomodando Los melones El poder Son los gobernadores Y los sindicalistas Esa es la estructura central Del poder Todo eso estaba en Tucumán ayer Esa es la estructura central Del poder político Del poder político Pero que no es el poder Porque Vivía con el dedito Como Alberto Son profesor también No, Alfonsín hacía lo mismo Indica Es un dedo que indica Porque el poder Es un flujo O sea, el poder No es que vos Ocupaste el Estado Y por cuatro años Tenés botones y palancos Para que la Argentina Vaya para donde querés vos Digo sobre los fantasmas Ahí está el poder Sobre los fantasmas Que Pero bueno También es importante Entender esto Porque cuando uno Analiza la sociedad argentina No es cuestión de voluntad Política o de conocimiento Son relaciones de fuerza ¿No? Hay una cosa mucho más Que me gustaría analizar Porque la cantidad de gente Enganchada Amigos Gente del canal Que manda mensajes Che que buen programa Doctor Agustín Rodríguez Jorgito Torelli Yo estoy leyendo por ejemplo acá Título de Gertín Fernando Mensaje del tesoro De los Estados Unidos Advierte Alberto Alberto Fernández Esperamos que cumpla los compromisos Con el fondo Están título de tapa Ahora de un diario muy importante ¿Qué es lo que me pasa a mí? En este caso está Leandro acá Que es cercano a Fernández O Julio Que ha tenido mucho que ver En esta construcción Yo vivo en el mismo país Que ellos Y que Javi Vivimos todo el mismo Y yo me quedo acá Y tengo por delante 25, 30 años de Argentina Viviendo Tengo 48 Me pienso morirse Acá a los 90 Si Dios quiere Así que Veo y vi 40 y pico años Más acá Si a ellos les va mal Y digo a ellos Porque vos no estás en el gobierno Pero Landro Estás muy cerca Yo me hundo con ellos Si a usted no le encuentran La vuelta Y nos ponen contra un iceberg Yo me hundo con usted Estoy en el mismo barco Todos nos hundimos con Macri Todos nos hundimos con Macri Ese concepto Que él tira cultural Que es increíble Hay tanto odio Que digo ¿Cómo vamos a sacar Ese odio de la sociedad? ¿De qué manera? Porque muchachos Estamos todos arriba En el mismo barco Alberto tiene La gorra de capitán Y va con el timón ¿Cómo hacemos nosotros? Por ejemplo Con este título Ahora, ¿no? Max, ustedes entienden Mucho de número El tesoro de Estados Unidos Advierta a Alberto Esperamos que cumpla Los compromisos con el fondo Este título a mí me asusta Porque en algún punto Está diciendo Estados Unidos Cumplí, paga Y si hay que pagar En tiempo y forma Está planteando el diálogo Alberto Si algo tiene Es conciencia De la política internacional Un error para mí Y se lo dije Es lo de Bolsonaro Yo le dije Claramente Antes de ser candidato Cuando fue candidato Olvidate de Lula Me dijo Son cosas personales ¿Cómo eso, Julio? Claro Yo le planteé Que se olvide de Lula De reivindicar a Lula Porque yo lo reivindicó Claro Porque la reivindicación De la libertad de Lula Cuando vos sos presidente Sí, claro Te trae un conflicto Con el país hermano No te hizo mucho caso No, ya sé Que lo discuté Él me dijo Hay amistad personal Le digo Cuando uno es presidente Lo personal pasó Es buenísimo, Julio Ahí lo tenés saludando Y es un tema Ese es un tema Muy delicado Porque más allá De lo que piense Alberto Fernández Personalmente Bolsonaro O su amistad Con Lula Y demás Argentina tiene una relación Comercial Muy compleja Y bueno Por ejemplo Hoy salía Desde el gobierno Desde el gobierno brasileño Salía la versión De que podían Bajar los aranceles De importación de trigo Desde Estados Unidos Desplazando Una cantidad muy importante Mil millones de dólares De exportaciones De trigo argentino A Brasil Es decir Que en vez de comprar La Argentina Le terminan comprando Estados Unidos Que también es un gran productor Marcame tres o cuatro puntitos En donde los brasileros Nos podrían romper Las pelotas Uno es ese Uno es ese Trigo Trigo Ya vienen advirtiendo De distintos sectores Pero hoy salieron Desde Brasil A decir Podemos hacer Un acuerdo estratégico Con Estados Unidos Importar el trigo De Estados Unidos Y no de la Argentina Dos son las pymes argentinas Las pymes argentinas Que les cuesta mucho Obviamente En medio de Este sistema impositivo La debacle económica De la Argentina Los costos de financiamiento Exportar A cualquier país del mundo Exportan a Brasil Porque está cerca Y además Porque hay cero Alancel De ingreso A Brasil Hay 2.500 pymes Que exportan Argentinas A Brasil Y la versión Es que Paulo Guedes Que es el ministro De economía Brasileño Viene insistiendo Que si no hay Una agenda común Y demás A poner restricciones Importantes A las pymes A los sectores A los sectores más débiles Por ejemplo Las automotrices Mucha restricción No puede poner Porque son las mismas Automotrices Están de este lado Y están del otro lado Es un flujo de comercio Que hacen los capitales Multinacionales De uno y otro lado Del Mercosur Pero hay empresas Que son las más pequeñas Que se verían Muy perjudicados Si entramos en una escalada Donde ya los cruces verbales Entre Alberto Fernández Y Bolsonaro Que es un personaje Obviamente Muy especial Y muy complejo Pasan a los hechos A lo concreto A los bifes ¿Qué sería pasar A los bifes? Porque yo Hoy también lo hablaba Con algunos economistas Y me decían Bueno, pero lo que pasa Es que el sistema comercial Entre ambos Es muy difícil Que se pueda desarmar Más allá de la pirotecnia verbal Porque la verdad Que hay Digamos Actores privados Que funcionan Que van más allá De lo que se diga Bolsonaro y Alberto Que además En definitiva Alberto tiene cuatro años Bolsonaro le quedan Tres años ¿Cuánto le quedan? Sí, tres años Quiero decir Después por ahí A lo mejor tienen más Y Argentina y Brasil Siguen también Yo no sé cuánto Sí, en algunos sectores Por eso yo decía En algunos sectores estratégicos Donde operan multinacionales De uno y otro lado del país Por ejemplo En las automotrices Eso es cierto En otros sectores Donde Argentina Tiene mucha fragilidad Como es el caso De las pymes Exportadoras Al mercado brasileño Eso es más difícil Sin duda Alberto Fernández Va a tener una serie De restricciones muy grandes Respecto a Qué hace con Brasil Cómo negocia Con el Fondo Monetario Esta advertencia Del Tesoro Lo que viene advirtiendo Cerrame el tema Brasil Porque acá Julio se lo aconsejó Alberto Y Leandro nunca Yo lo digo públicamente Lo que puede haber hablado En forma personal Con Alberto Está muy cerca Del presidente Argentina Pero Yo hasta ahora Lo que me estás contando Vos pensé que Podía seguir Todo lo que quisiera Alberto Porque total No nos afectaba Económicamente La relación Del Mercosur Está claro Que Argentina Es el país débil Frente a Brasil Primero coincido Que Argentina Y Brasil Tienen una sociedad Comercial Para ir a buscar Mercados al mundo Necesitamos estar juntos Es tal vez Una de las pocas Políticas de Estado Que mantenemos De la recuperación De la democracia Que arrancó Alfonsín Con Sarney Esta y Malvinas Podríamos decir Que son las únicas Dos políticas Pasó durante El alfonsinismo Arrancamos un proceso De integración Es muy importante Eso hay que cuidarlo Porque se ha mantenido Desde el 85 Hasta acá Primer punto Segundo punto Bolsonaro Es un personaje Muy estrafalario Todos sabemos De hecho Ha cometido Imprudencias enormes No es lo mismo Un militante político Un candidato Que un jefe de Estado El jefe de Estado Que dice Yo no voy a hablar Con el presidente Del otro país electo Porque los argentinos Votaron mal Eso es muy raro Que suceda En las relaciones Internacionales Y tercero En realidad Cuando Alberto Fernández Habla del encarcelamiento Arbitrario de Lula No hace cargo a Bolsonaro Lo loco de esta historia Es que dice Lula está detenido Arbitrariamente Y salta a Bolsonaro Dándole la razón A Alberto Fernández Que es que efectivamente El poder político Ingiere sobre el poder judicial Bueno, entonces Nosotros veníamos Desde hacía mucho tiempo Solicitando La libertad de Lula Como parte De un espacio político No, pero Leandro A ver Es muy sencillo Bolsonaro es estrafalario O si es estrafalario Se jugó a pleno En la campaña electoral De Macri También una cosa insólita Se jugó a pleno En la campaña electoral De Macri Aún después De la derrota Del 11 de agosto Cuando Estados Unidos No dijo una palabra Trump también se jugó Después se cayó la boca Después Trump Desde el 11 de agosto Y ayer saludó En el Departamento de Estado La elección Y el triunfo Alberto Fernández Ahora También es cierto Que ya como presidente electo Alberto Fernández Recibe una carta De felicitación De Lula Y públicamente Expresa con el hashtag Lula libre Libre con B corta Digamos En portugués Lo que le genera A Bolsonaro Un problema político Interno muy grande ¿Por qué? Bueno Porque Lula Es el principal referente De la oposición Pero perdónenme Cuando se violan Los derechos humanos En otros países De América Latina Y es probable Lo que estamos hablando Es de la supuesta imprudencia El día que ganaste Y tenés que empezar A reconstruir Adentro y afuera Y mandás ese mensaje No El tema central Porque están en campaña Le está diciendo Los brasileños Son un país bananero Que intervienen En su justicia El tema central Es que cuando vos llegás A ser presidente Sos una institución Y la institución No tiene amores Ni odios Exactamente Tiene políticas permanentes Bueno, por eso Yo lo de Lula Persona Lo puedo decir todos los días Si me ponen de embajador Me tengo que hacer la boca Por supuesto Entonces Me parece que el hecho fundamental Es el cambio de lugar Que te da la institución Punto Pero ahí hay una decisión De acuerdo Dejame escuchar a Gustavo Es para discutir Una hora y media Porque yo estoy Si sos amigo Sos amigo hermano No 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 Andá a verlo seguro Pero bueno Hermanos Los europeos Ya que hace una referencia a Europa Cualquier líder democrático En América Latina Se tiene que pronunciar Fintra una arbitrariedad Esta naturaleza Ese es un gran problema De los presidentes argentinos Me pide Gustavo Dale Ya que hay una referencia a Europa Digo Bolsonaro es algo más Que una biografía individual inestable Me parece que es El resultado De la descomposición De la dirigencia política Brasileña Y de la renuncia de Brasil Al liderazgo en América Latina Brasil es nuestra Alemania Y no funciona Y eso desestabiliza Todo el subcontinente Venezuela solo es explicable Por la debilidad de Brasil Y además Las cuestiones críticas Que tenemos nosotros En la Argentina Es un problema Claro Ahora nosotros tenemos Que encarar ese problema Más allá de las cuestiones Individuales De amistad o de simpatía Porque no Es decir No podemos mudar de continente Ni ellos ni nosotros Así que vamos a tener Que llegar a algún tipo de acuerdo Pero digo esto Como colación también A que no es solo Brasil Nosotros pensamos En la Argentina Muchas veces muy endógenamente De nuestro ombligo Para entender Cómo gobernar a la Argentina Tenés que empezar de afuera Hacia adentro Hay que saber leer el mundo Eso implica también Leer el capitalismo Porque existe Y la economía argentina Es una economía periférica En el mundo Y por lo tanto Si no entiende bien el mundo Puede hacer cualquier cosa Y hay que entender también Las cuestiones regionales En el contexto ¿Qué dice el mundo hoy? A ver Léeme el mundo hoy Bueno ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Por qué te lo señalo? Los 30 mejores años De la Argentina Económicamente Fueron los que fueron Del 45 al 75 La era gloriosa De la Argentina Y del capitalismo global Y ahí no tuvimos Ni políticas de Estado Consensuales Tuvimos golpe de Estado Grieta Proscripciones Después vino el terrorismo De Estados Desarrollo de industria liviana Lo que digo es Pero si había una concepción De que había que montarse en eso Bueno Nosotros Nosotros hoy Digo No sé qué lectura Del mundo correcta tenemos Es decir Y la política La política nacional ¿Y vos qué lectura tenemos? Me interesa tu lectura Dale Me interesa tu lectura Punto número uno Nosotros seguimos Generando Nuestros recursos A partir De bajo valor agregado Y de una estrategia Más bien Que va detrás De los acontecimientos Porque no podremos hacerlo No lo podemos hacer No lo sabemos hacer El desafío Es elegir qué lugar A ver Vos decís el mundo Bueno En el mundo está Estados Unidos Es un referente Indispensable para la Argentina Está Brasil Es otro Y está China Que también es otro Porque de hecho La China Del siglo XXI Es la Inglaterra Que era para la Argentina A fines del siglo XIX Y principios del siglo XX Nosotros tenemos que ver Repetime eso ¿Cómo es la China? La China del siglo XXI Es la demandante De las principales producciones Argentinas Que era lo que era Inglaterra A fines del siglo XIX Y principios del siglo XX Ahora La Argentina ya estuvo Encerrada en un triángulo Complicado Que era cuando Gran Bretaña Era nuestra principal Compradora Pero Estados Unidos Era el referente hemisférico Y nosotros Políticamente Nos quedamos con el poder Que se caía Y no con el que entraba Cometimos el peor error Del siglo XX Que fue no entrar En la segunda guerra O por lo menos No declarar Las hostilidades Con el eje Y esa neutralidad Hoy lo pagamos Esa neutralidad Bueno, déjame Por lo menos Mi punto de vista Digo, hay dos errores Estratégicos del siglo XX La neutralidad En la segunda guerra Y la guerra de Malvinas Son dos errores Extraordinarios Porque por no leer La política internacional Insisto Un país se piensa Un país como la Argentina Se piensa Mirando el mundo Mirando la región Y mirando los movimientos Del capitalismo Y después de eso Generar tu propia Política nacional Nosotros estamos Muy metidos En cuestiones biográficas Estamos muy metidos En cuestiones episodicas Y pensamos que el mundo Gira alrededor de eso Me parece que no están así Julio Una cosa que a veces Un día voy a contar Quiero decirles Placer Un día voy a contar El absurdo De haber viajado a Londres Cuando nos querían Devolver las Malvinas Y viajar a Malvinas Hablar con Digo eso Lo viví O sea Pero nos manda Vamos Iban a devolver Las Malvinas Una situación Que después No se habló nunca más Pero nos mandaron Las Malvinas ¿Cómo fuiste Cuando nos iban A devolver las Malvinas ¿Cómo fue eso? Pero no era presidente Anchorea El embajador Había hecho Un acuerdo Y entonces Fuimos al Forinofi Nos dijeron que tenían Deseos de Terminar el ciclo Fuimos a Malvinas En un barco Subieron los maestros De Malvinas Viajaron con nosotros Dimos una vuelta En la cual hablábamos De la integración Todo esto lo viví Tengo 77 años De ese mundo Cada vez que lo intento contar Me miran todo Era otra galaxia No Me queda un solo señor Que está a veces En la biela Que fue parte De ese viaje Y de ese recorrido De el cual No se escribió Nada Después vamos a la guerra Lo tiro Todo bien Bueno No importa Todo bien No todo mal Todo mal Desastre Porque eso es lo que dice Lo que dice Es absolutamente así No leemos la situación Del mundo Y entonces es lo de Costa Mendes Cuando en el momento Que tenías que asumir Que no podía el mundo Permitir que ganamos la guerra El tipo ¿Vos crees que a Macri Le pasó eso? Porque cuando Macri decía Va a venir la lluvia de dólares Van a venir las inversiones No leyó No leyó El cambio Vinieron todos los presidentes Vinieron todos los presidentes Pero perdón Dos palabras Dos palabras Yo lo que dice Un mundo más proteccionista Más cerrado El tema de Macri Es el desprecio a la política Muchachos Nada más Vos no podés hacer política Despreciando la política Lo definís así Nada más Yo 20 Si vos contratás a Durán Barba Que es un experto en autoayuda Es el final O sea Cuando vos tenés mayoría en Córdoba Y no solo no ponés gobernador Sino que perdés el intendente Quiere decir que sos un negado Cuando tenías mayoría en Santa Fe O sea No hicieron política Y eso lo llevó a este fracaso Además de la economía Pero también le hicieron muy mal el mundo Muy mal el mundo Olvídate de la política No estoy hablando de lo endógeno Le hicieron el mundo Le hicieron el mundo Como relaciones públicas Ellos se pensaron Que porque eran amigos de los mercados Y eran ni las inversiones No entendieron lo que estaba explicando Recién Marangoni O sea La verdad A ver Vos para plantearte En términos del concierto De las naciones internacionales ¿Qué tenés que tener? Claro Un perfil exportador ¿Cuáles son tus aliados? ¿Cuáles son tus competidores? Esto no se pensó en Argentina No, pero Perdóname una cosa Cuando el Pro se presenta Como alternativa Ellos tenían una tesis Nosotros somos amigos de los mercados Los capitales no vienen Porque los kineristas son populistas Entonces nadie quiere traer sus dólares acá Levantamos el cepo Y quédense tranquilos Que llueven las inversiones Todo esto no sucedió Entre otras cosas Primero porque cambió el mundo Y ganó Trump Situación que no leyeron Y los mercados no tienen amigos Segundo Los mercados no tienen amigos Y tercero y fundamental La Argentina No tiene un plan estratégico Para vender nada Entonces como no hay plan estratégico Para vender nada No hay política industrial No hay política comercial No hay política Lo único que había Era política monetaria y fiscal Nada más Por supuesto Pero que el centro de África Venderte a flores Hubo a partir de la recuperación Del mercado interno ¿Qué visión estratégica De venderla al mundo Tuvo el kirchnerismo? Una cosa Es que después de la crisis Pero Carnota Después de la crisis Del 2001-2002 Cuando se descompone todo La primera concepción Que se tenía Era recuperamos El mercado interno Distribuimos Porque la gente Se muere de hambre Esto es lo primero Y de hecho Tuviste crecimiento Casi a tasa china Durante mucho tiempo Muy bien Tuviste el problema De la restricción externa Que es la gran deuda Del kirchnerismo Esto nosotros lo reconocemos Que es la dificultad Que cuando sacaban los dólares No sabemos qué hacer Y este es un problema Recurrente en la economía argentina Como diría Marcelo Diaman Un economista Que siempre recomiendo leer En realidad No era economista Pero escribió sobre economía Se llama Estructura productiva desequilibrada Que es el problema histórico De la estructura económica De la Argentina Cuando nosotros crecemos Necesitamos dólares Estos dólares Los provee el campo Cuando hay una crisis Y los consume la industria Exactamente También hay un detallecito Que es en la Elección de Cristina Por la confrontación Y ese es el momento En el cual Hay un En el momento Que se da La pelea con el campo Hay un error Por la forma En que se encara La fractura nacional Y eso no se resolvió Nunca De la crisis económica Internacional Que poca gente lo vincula No, no, no Te peleás con el otro Vos decidiste pelearme Yo me agarro con él Porque lo decido él No es que lo mandó la luna Este Julio ya no te gusta tanto Sí, me gusta Este Julio me gusta igual Lo que digo es Crisis del campo 2008-2009 El mundo cambia A partir de la caída De Lehman Brothers Cambia el mundo O sea Pero se destruye La economía mundial Es una crisis Que algunos la comparan Con la del 30 En ese contexto Nosotros teníamos Un problema de divisas De restricción de divisas Y esa la puja Con el campo Que se resolvió mal Se resolvió mal Ahí Lustó Se metió la pata Hasta el tuétano La historia todavía No se lo ha cobrado Eso lo tendrá que explicar Más adelante Grave error Ahora, lo cierto es que Cada vez que analizamos La economía argentina Cuando nos conviene Hacemos contexto internacional Cuando nos conviene Hacemos como La de la 125 La cráneo Lustó Sí, claro La cráneo Lustó No, no Pero Lustó cuenta Sí, sí Acá hay un tema Había un proyecto Que era peor todavía Lustó cuenta Que Moreno Le había llevado a Cristina Otro peor Un proyecto de 63% De retenciones Y más Era más complejo Y él también se equivocó Con la cuenta A ver Y quiero ese punto Porque a mí me encanta Porque todos cuando llegan Al gobierno Tienen una perspectiva De lo que es el mundo De lo que es el proyecto Yo te me estoy convenciendo Exportador de la Argentina De cómo hay que fortalecer El mercado interno De cómo Y después Pero después se empiezan A dar cuenta Que es muy difícil Insertarse en el mundo Y conseguir todos los equilibrios En una economía En la cual Todos han fracasado En algo muy elemental Que es que los argentinos Confíen en su moneda Es decir Porque pasó con el kirchnerismo Pasó con el macrismo Pasó en la década del 90 Pasó Desde el Rodrigazo Desde el Rodrigazo En las últimas cuatro décadas Pasó desde el Rodrigazo La gente se cagó Con el Rodrigazo Y ahorre goles Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Estar planteando Nuevos desafíos Para la Argentina Insertarse en la globalización Las nuevas relaciones laborales El cambio tecnológico Todo lo que está pasando En el mundo Y por ahora Nos pasa por el costado Cuando Argentina Tiene los problemas Los mismos problemas De hace 40 años Pero ¿Qué es? Los argentinos Desconfían de la moneda Y por eso La escasez de dólares Recurrente Siempre que tenés Un ingreso de dólares Fenomenal Como tuvo el kirchnerismo Con la soca O como tuvo Macri 70 mil millones de dólares Ingresaron acá a la Argentina Vía endeudamiento O capitales financieros Después terminan Después terminan En el exterior O en las cajas de seguridad O en los colchones Entonces Maxi En la época de Menem El país fue saqueado Nosotros hicimos la ruta Y regalamos el peaje No Eso es parte Vos regalás Hiciste la industria del juego Que es un curro maravilloso Si no mirás eso La guita que se va Por la destrucción del Estado Que hizo Menem Una cosa que quiero decir Porque ahí Es muy fácil Para cada corriente política Elaborar una Teoría conspirativa Del fracaso De la dirigencia argentina Entonces Menem destruyó el país En los 90 Lo saqueó Está bien Después Hay una visión Del 40% de la sociedad Que después el saqueo Fue el kirchnerismo Que el problema económico Fue el saqueo Del kirchnerismo Hay una visión De quienes ganaron ahora De que el problema Fue toda una teoría Conspirativa De cómo Macri hizo Para saquear el país Para transferir En sus últimos cuatro años Exactamente A los sectores Más concentrados Y demás Y yo lo que veo Más allá De los casos De corrupción En los 90 En el kirchnerismo En este gobierno Que está por terminar Lo que veo Es grandes fracasos Es decir Grandes fracasos Para poder terminar Con los problemas Que ha tenido la Argentina En los últimos cuatro décadas Básicamente La inflación Y las devaluaciones Permanentes Igual Maxi ¿Te puedo decir algo? Después se hacen Elaboraciones Respecto a Mirá que hijos de puta Cómo llegaron Y se saquearon el país Mirá cómo Tenían todo planeado Es cierto La mega corrupción Nadie la puede obviar Y tendrá que investigarla La justicia Pero son de madera Los que sigan No, pero el tema económico Es otra cosa No es que No la encuentra La vuelta Lo dijo Álvarez Sáquiz Que fue viceministro De economía Nadie le encuentra El agujero al mate En la Argentina Es decir Nadie le encuentra Cómo poder Enfocar los problemas Económicos Y resolverlos La campaña Y dijo cancheramente Es muy sencillo Bajar la inflación Evidentemente Se tenía fe Pero lo que es fácil Sabés que es Es hablar sin compromiso político Porque si yo vengo Desde un lugar De pretendida neutralidad Vengo y analizo Y digo Qué mal Los políticos argentinos Como si yo fuese belga Bueno Entonces Cuando vos tenés Compromiso político Te hacés cargo De una situación Que es más compleja Que el análisis académico Que es el análisis Del poder Y lo que está en discusión En la Argentina Es el poder En la Argentina Como en cualquier democracia Del mundo Está en discusión El poder Entonces no podemos Escindir la discusión Del poder De la discusión económica Cada uno de los conflictos Que atravesaron nuestra historia Fueron conflictos de carácter Distributivos Y fundamentalmente Económicos políticos Eso fue lo que explica La dictadura militar Eso fue lo que explica La recuperación de la democracia El auge económico Del kinerismo El saqueo del menemismo Lo que ustedes quieran Digamos El proceso histórico Que quieran analizar Lo que no podemos hacer Es escindirlo del poder Desde nuestra perspectiva Obviamente Que hay temas Que son recurrentes El stop and go Por ejemplo Desde que vas seguramente A la facultad Que está leyendo Sobre el stop and go Es histórico esto Ahora Lo que no es Siempre igual Es como la pasa La gente de carne y hueso Eso no Que tenemos problemas En el modelo de acumulación Sí Pero el modelo distributivo Ha sido distinto De acuerdo a cada uno De los gobiernos En este gobierno El modelo distributivo Favoreció a la concentración Y expulsó a millones De argentinos a la pobreza En el modelo anterior Que tenía un montón De dificultades Porque efectivamente Falta un régimen Económico alternativo De acumulación Lo que estaba claro Era que la matriz Distributiva había cambiado Y eso es lo que explica Por ejemplo El resultado electoral De esta elección El recuerdo de la gente De que con Cristina A pesar de todos Los problemas que teníamos Había una situación De justicia Mucho más acomodada Al espíritu del cielo Lo discutimos 80 veces Y creo que Vos también lo reconoces Que ese modelo Llegó con lo justo A diciembre del 2015 Cuando se terminaron Las reservas En el Banco Central Después había que hacer Otra cosa Fuera Scioli O fuera Macri Vos tenías que Abrir el cepo Conseguir financiamiento Tenías que hacer otra cosa Porque no tenías más Financiamiento De las reservas Terminaste usando Las reservas Para llegar Desde el 2012 Al 2015 Estacionar el auto En muy males condiciones Después al auto Lo agarró Macri Y lo chocó Tres veces seguidas En los últimos dos años Porque jugó En una relación El que ya lo había dejado En muy malas condiciones Estacionado Lo que se está discutiendo Ahora es Si se incendia O se termina de incendiar El auto o no El encuentro De Macri Con Alberto Tendría que plantearnos A nosotros Tener una sola concepción Del lugar que ocupamos En el mundo Y esto me parece clave Porque hay dos miradas Y vos lo sabés perfectamente Tal lo que te dicen La industria es una molestia Y estamos los que decimos Sin industria No hay mano de obra incorporable Es En la Argentina Es el último país del mundo Que cree que estatismo Y mercado Son dos dogmas ideológicos Son instrumentos Pero en definitiva La Argentina Es el mercado que quiere Y el Estado que necesita La Argentina nunca Se decidió Este A qué se iba a dedicar Nunca No Entonces cuando vos Te querés dedicar a todo Te ponés un polirubro Y te va a ir O más o menos en todo O mal en todo Pero fabricaste aviones Y terminaste importando durmientes Es un ciclo Bastante complejo Fabricabas la locomotora Los vagones Y terminó uno Y dijo Traigámoslo durmiente Entonces Qué mano de obra Qué tecnología Eso también es dejarla al Estado Que defina qué es lo que Tenés que Mejor dicho Odio Estratégicamente Bueno Claro Porque el problema es cuando El dogmatismo de mercado El dogmatismo de mercado es Que el mercado defina Para qué somos buenos Y si te fue mal en la vida Reconvertite y ponete Una cervecería Tiene que haber Una decisión De estrategia del país Y una asociación Entre el capital Bueno por supuesto Una asociación entre el capital Y el Estado Obviamente En tres días más Llegamos a un acuerdo Me sorprende acá Gente de la atención Qué increíble Que no hayan mandado un tape No hayan mandado Uno de los temas que tienen Están en el número Y la que tiene gente Que los está viendo Es impresionante Me causa gracia Pero a la vez Pero cómo repetimos Esto todas las noches Porque estamos hablando Dos seis cinco Mucho yo Estamos hace cincuenta minutos Discurriendo Voy a empezar a hablar Un poco de lo que Cada uno tiene Maxi Montenegro Y seguimos Tenemos mucho más Maxi tiene una captura Con detalles Una captura de pantalla Con detalles No sé qué es esto Polémica por una autorización Para que el Banco Central Emita cuatrocientos mil millones De pesos Exactamente El día Sí Atentos Escuchen esto Porque ha generado Atentos Escuchen bien esto Mucha tensión En la transición Entre el gobierno Y los equipos De Alberto Fernández El presidente firma El lunes pasado A horas De la derrota electoral Firma Este decreto De necesidad De urgencia El setecientos cuarenta Que hace una reasignación De partidas Del presupuesto Por seiscientos mil millones De pesos Y en ese documento Es el DNU Firmado por Macri Que fue publicado Ayer, el martes En el boletín oficial Aparece Una línea En la cual Se dice Claramente Anticipos Del Banco Central De la República Argentina Cuatrocientos mil millones De pesos Es decir Hay una autorización Presupuestaria Para que el Banco Central Emita Cuatrocientos mil millones De pesos Hasta fin de año Para financiar Al tesoro Pero lo dejan en hiper Al país Bueno Si meten Cuatrocientos mil millones No, pará, pará Mírame Estamos cáncer Los dos cara a cara Como cuando se entrevistan En Estados Unidos ¿Viste? Entrevistan a un presidente Señor Señor Máximo Montenegro Si emiten Cuatrocientos mil millones De pesos Y va a haber muchos problemas Si esa es la magnitud Que tiene que emitir El Banco Central Para financiar El Tesoro Hasta fin de año Va a haber muchos problemas En una situación Muy precaria En términos de Estabilidad económica En este momento Cuando yo comento esto Lo anticipamos ayer En el programa Porque habíamos visto No, no teníamos Efectivamente Esto está en el anexo Del DNU Firmado por Macri El lunes ¿Vos lo viste? Esta letra chica ¿La captaste vos? Exactamente Sí, sí Esto lo estamos mostrando Es el anexo Es una de las páginas Del DNU Firmado por Macri El lunes Habrá sido después Del desayuno En una de esas Se comunican conmigo Pero yo te pregunto Porque me interesa Periodísticamente Porque también Hay muchísimos pibes Que estudian periodismo Y ven esto Y también está bueno Saberlo Y aprenderlo ¿Te pusiste a leer Los anexos de esto? Alguien me alerta Me dice ¿Viste el DNU Que firmó Macri? Hay que leer El boletín oficial El lunes Le digo sí Una ampliación Del presupuesto De 600 mil millones De pesos Le digo Como habitualmente Se hace Fijate En una de las líneas Donde se dice La fuente de financiamiento De esa ampliación Presupuestaria Hay 400 mil millones De pesos Que tiene que emitir El Banco Central Para traspasárselo Al Tesoro Voy al anexo Y efectivamente Figura ahí Anticipos del Banco Central 400 mil millones De pesos No son reservas Es emisión No, no, no Es emisión Son pesos Que le tiene que transferir Es plata nueva El central Le da el Tesoro El central La famosa maquinita Plata recién hecha ¿Qué me dicen Desde el gobierno? ¿Qué me alertan Desde Economía? Me dicen Mira Esto es una autorización legal Que el presidente Firmó En el DNU Es una formalidad legal Pero no vamos A hacer locuras No vamos a emitir Esa cantidad De dinero Hasta fin de año Usualmente ¿Lo sabe esto Alberto? Lo se está enterando Por Tengo entendido Que algún economista Cercano a Alberto No sé si Alberto Fernández Lo sabe Pero algún economista Cercano Sí lo sabe Alberto lo sabe Bueno ¿Alberto lo sabe? Atención Atención ¿Qué me dicen? Alguien del equipo económico De los asesores económicos Le dijo Alberto ¿Qué me dicen en el gobierno? ¿Qué me dicen en el gobierno? Mirá Esto es una autorización legal Es el máximo Que se puede emitir Desde el Banco Central Este año Para financiar el Tesoro Pero no vamos a emitir Esa cantidad Lo que me dicen es Usualmente Se subejecuta El presupuesto En 300.000 350.000 millones de pesos En distintas partidas Que nunca se terminan De gastar Eso es lo que va a ocurrir También este año Entonces el Banco Central No va a tener Aunque tiene la autorización Desde el lunes Compensa con esto Para poder emitir Para poder emitir Semejante cantidad de dinero Lo que me dicen es El déficit fiscal operativo Que tengamos de acá A fin de año Lo vamos a financiar Con endeudamiento Dentro del sector público Emitiéndole bonos a ANSES O otros organismos públicos En parte con emisión de pesos En parte con emisión monetaria Pero no en esta magnitud Perdóname Si la maquinita Cuando la maquinita funciona ¿Les suena la alarma a Alberto? ¿Y al equipo Alberto? No, bueno ¿O puede funcionar con el silenciador? No, no, no Cuando la maquinita funciona Todos vemos Si hay Tiene que haber un instrumento legal Que autorice Esa emisión Y eso lo vemos ¿Qué lectura hace esto? Por ejemplo acá Te quiero decir Que la maquinita está funcionando Ya yo dije El mes pasado Se emitieron 120 mil millones de pesos Para pagar Deuda en pesos El Banco Central Emitió esos pesos El Tesoro Le transfirió unos dólares Que estaban en el mismo Banco Central Pero en la cuenta del Tesoro Al Banco Central Pero el Banco Central Le dio la maquinita Emitió 120 mil millones de pesos Para pagar deuda Del Tesoro En pesos Esto es financiamiento presupuestario Insisto con esto El lunes Macri firma el DNU Está la autorización Para emitir 400 mil millones de pesos Para financiar el Tesoro En el gobierno dicen No lo vamos a usar Se van a subejecutar partidas No va a ser esa La magnitud de la emisión Hasta fin de año ¿Qué es eso? Coincido con eso Digo también Hay una utilización posible Que es comprar dólares Con esos pesos Para pagar Algunos de los compromisos Esto es Esto es el Habilita la posibilidad Esto es financiamiento De hecho con Ripo Se hizo en agosto ¿Se ven? Sí Bueno Esto está Esto está como una partida Ojo Hay otros 200 mil millones de pesos Que aparecen en el DNU Ahí lo podemos ver De Macri el lunes También De nuevo ¿Eh? Donde hay 200 mil millones de pesos Donde el Banco Central Le adelanta utilidades Al Tesoro 204 mil millones de pesos Lo importante es que se van del gobierno ¿Para siendo lo contrario? Bueno Perdón Quiero explicar esto Quiero explicar esto Yo digo bueno 400 mil millones de pesos Por un lado 200 mil millones de pesos Por el otro ¿Qué me explican Desde el gobierno Desde el Ministerio de Economía Con esto? No Estos fueron Pesos que ya le adelantó Que ya emitió Y le transfirió En mayo 177 mil millones de pesos En agosto 127 mil millones de pesos Lo que les decía recién Que ya le adelantó El Banco Central Al Tesoro Nacional Y se formalizó ahora Presupuestariamente En el decreto Macri La discusión hoy es Por los 400 mil millones de pesos No por estos 200 mil Que ya emitió El Banco Central Y se lo transfirió Como adelanto utilidades Dos por uno económicos Porque voy con vos Con el gabinete Y hablamos un poco De política con ellos Hago el dos por uno Sí, dale No, digo Vos fijate Dame el plan De las cinco placas De las pasamos rápido Pasamos de Milton Friedman Digamos Y emisión cero Como solución a la inflación A una hiper emisión Que digo Hay que tomarla con cuidado Porque ahora tenés lluvia de pesos O la posibilidad De una lluvia de pesos Entonces Guarda con eso Digo Porque venimos De una ortodoxia Donde la inflación Era solamente un fenómeno monetario Que se solucionaba Con emisión cero Y ahora Habilitás Como bien explicó Maxi La posibilidad De la emisión En un contexto De reservas menguantes ¿Dónde van a ir Los pesos Que se van a ir De las Lelic? Es la pregunta Del millón Porque vos tenés Una solución virtuosa Y una solución No virtuosa La virtuosa sería Bajan las tasas de interés Los bancos Pueden dar más crédito Tanto al sector productivo Como al sector del consumo Y las cosas Se derivan por ahí ¿Y la no virtuosa? Bueno, la no virtuosa Es que eso genere Una inflación Más alta De la que tenemos Y termine Digamos En una situación Donde se espiraliza La crisis Para eso Va a depender Muchísimo El equipo económico Que designe Alberto Fernández Bájamelo Con el ejemplo diario Perdón Más un segundo Ejemplo diario Un tipo tenía Cien mil pesos En un plazo fijo Cien mil pesos En un plazo fijo No lo podía Si se hubiese podido Comprar dólares El tipo sacaba Y compraba Cien mil pesos En dólar Hasta que se pudiera El viernes pasado Ya no puede más Puede sacarlo Y comprarlo en el blue Por ejemplo Que eso Te presiona sobre Pero ahora el tipo Sabe que cuando va A renovar el plazo fijo Que le vence El miércoles que viene Se da cuenta Que bajaron las deliqui Y lo que le pagaba Antes de interés Ahora le paga Mucho menos Si no me conviene Oye, el Galicia Bajó 8 puntos La tasa Vos siempre das Ejemplos comunes Y corrientes No puede comprar dólares No le paga Lo que le pagaba La tasa de interés No le queda otra Que salir a gastarlo Comprar un poco de ropa Comprar una Cambiar el auto Comprar una moto Una bicicleta Se supone que eso Te dinamiza o no Si, pero ¿Por qué? Porque si no cualquiera Lo que está escuchando A ver Ni emisión cero Pero tampoco pensar Que la emisión Sin ningún tipo de control Si no podés hacer otra cosa Con esa plata Te quedan 100 lucas Que no te los paga más el banco Y no podés comprar dólares ¿Qué te convence? No, pero es por eso Tenés dos alternativas O podés ir a comprarlo En el dólar blue O exactamente Cuando cae la demanda de dinero Es decir Cuando uno tiene tanta desconfianza Y lo que te paga el banco Ya no le gana la inflación O la tasa de interés del banco Baja La que está pagando Por el plazo fijo Bueno La alternativa es salir A quemar los pesos ¿Pero en qué? Consumir Comprar algo Porque hoy al blue Hoy a la mesa Bueno Yo no sé cuánta gente Tiene 100 lucas No Creo que Es gente que tiene más guita Bueno Los plazos fijos No hay plazos fijos de 100 lucas Se fueron todos al dólar Es un plazo fijo más grande Y eso es lo que va al blue ¿Entendés? No es lo mismo el comportamiento De un ahorrista individual Que de un tipo Que por ejemplo Tiene, no sé Guita para pagar Metele El aguinaldo Y lo tiene en plazo fijo Una pyme que tiene guita Para pagar aguinaldo Dale Tiene un palo peso Para pagar eso Un poco más Bueno Algunos tenían Los bonos estos que reperfilaron Los tenían adentro Ale Lo que vos preguntás No tiene respuesta hoy Estaban ahí Lo que vos preguntás No tiene respuesta hoy Porque lo que te van a pedir Los dueños de esos pesos Es cuál es el sendero De la Argentina Que viene también No solo de ahora Porque ya está pensando Obviamente lo que viene Entonces te va a decir Mostrame el plan que tenés Estás estudiando un doctorado Gus Dame alguna respuesta Si no siempre tenés que ver el plan Estoy en el médico Y tengo una mancha en la mano Decime que tengo Una infección Un hongo Que tengo Porque si no Hay que ver Dame algo para ponerme ahora Ale No Es ahora Pero vos vas a preguntar Por tu futuro también Vos vas a querer saber El programa monetario Fiscal De renegociación De la deuda Ya no del que está de salida Sino del que viene De entrada también Eso no te lo va a preguntar Como dice Ale Que tiene 100 mil pesos En el El tema Es si va a volver Ese va a tener que resolver Qué hace con esos 100 mil pesos Si va y se los gasta O va a comprar dólares En el luz El tema es si va a volver La posibilidad de crédito Porque el que ahorra No tiene nada que ver La lógica era Que hay un ahorro Y hay alguien que lo pide Y se endeuda Hoy vos vas al banco Te muestran la tasa Y salís corriendo O no Lo único que te queda Es jugar a ganar Pero ahora baja esa tasa Bueno por eso A ver Dejame explicar Hasta ahora Los depositantes en plazo fijo Y todavía hay Un millón de pesos De depósitos a plazo fijo La mitad son 500 mil millones de pesos Depósitos de menos De un millón de pesos Y 500 mil millones de pesos Perdón Sí 500 mil millones de pesos Más de un millón de pesos Es decir Ahí están las empresas Y demás Con depósitos Que se llaman mayoristas Hasta ahora Los depósitos en plazo fijo ¿Qué hacía el banco Con esos depósitos? En vez de prestarlo Al sector privado Se daba vuelta Y le daba esos pesos Al banco central Que le emitía Una LELIC Por una tasa de interés Muy elevada Que le permitía Al banco Pagarle una tasa de interés Muy elevada Al depositante En plazo fijo Bueno ¿Qué está ocurriendo ahora? Que el banco central Está empezando a desarmar Las LELIC Es decir Está emitiendo pesos Baja la tasa de interés Los bancos Con esos pesos Le devuelven a los depositantes Porque los depositantes Estaban yendo De los plazos fijos En pesos Muchos estaban comprando dólares Bueno A partir del lunes Ya no pueden Esos depositantes Comprar dólares Y el banco central Quiere acelerar El desarme De las LELIC Quiere bajar La tasa De interés De la LELIC Para que los bancos Le paguen Menos A los depositantes En pesos Y a su vez Le puedan prestar A una tasa más baja Al sector privado Todo eso Está muy bien Si vos tenés Un plan integral Y si generás Expectativas De que la economía Se puede reactivar Y que Al que le prestas En pesos Pueda O invertir O consumir Y demás ¿Cuál es el riesgo? Cortito porque me meto Con el gabinete Pero ¿Cuál es el riesgo De esto? Bueno El riesgo es Que la gente Que se queda con los pesos Porque ya no los quiere Tener en el banco Porque le bajaste La tasa de interés O le diste un crédito Toma ese crédito Y O consume rápidamente En el corto plazo Y te genera un veranito Que te acelera la inflación Pero que no es sostenible Y en algún momento Si no agarra esos pesos Y sale corriendo Al único dólar Que puede correr Que es el dólar de la calle El dólar blue Que va al colchón Que hoy está muy cerquita Del dólar oficial Es decir Un dólar blue Que sorprendentemente Con semejantes restricciones Está cánter Exactamente ¿Cuál es el riesgo? Que vos digas Uy qué bárbaro Los bancos Le van a prestar A las empresas Y vos le vas a prestar A las empresas Ya sea para inversión No creo Pero para capital de trabajo Y no tenés ninguna garantía De que no vayan al blue Y que lo compren Me permiten una cosa Primer plano Con la 3 A Javier Calvo Lo tenés al lado A Santoro Javi No sé Me intimida No te intimí Claro Porque él debe de rata Y no puede Cantar mañanas campestres No Dicen que viajando Se fortalece el corazón No era mañana No era mañana Con Santolalla Ok Mañana campestre Con Santolalla A ver Alberto No blanquea el gabinete Pero a cuentagotas Van saliendo algunos nombres Mirá Hay una decisión De Alberto Fernández Dale Olvídate Leandro Si no No vas a poder laburar No voy a poder laburar Sí, sí Aprovechemos Aprovechemos Donde dice Voy a designar El gabinete Voy a decir Quienes son Quienes me van a acompañar En el gobierno Lo más cerca que pueda Del 10 de diciembre Si puedo decirlo El 8 Lo digo el 8 Si lo puedo decir el 9 Lo anuncio el 9 Eso es una decisión De Alberto Sí ¿Con qué sentido? Con evitar Intrigas Con evitar Internas Con evitar Esmerilamientos Operaciones en contra Operaciones en contra Y con generar En el grupo Que lo rodea Un espíritu De que Van a trabajar conmigo Después vemos En donde ¿Cómo es eso? Que todos tengan La expectativa de ser Que todos tengan La expectativa De equipo De equipo Lo mismo hizo Néstor En el 2003 Bueno Ahí hay un Ahí hay una referencia Para Alberto Muy fuerte De cómo Hizo Néstor Kirchner Para formar Su gobierno En el 2003 Te genera No aflojar Estar atento Estar prendido Porque sabe que Cualquiera puede ser titular Exactamente Incluso hablás Eso lo hizo Bianchi Antes que Néstor Incluso hablás Bueno Pero lo empecé A decir Perdón Qué tiempos aquellos También Pero empezó A ser el 98 Incluso hablás Con gente Que forma Parte de ese Círculo Y te dice Me dijo Que voy a estar Con él Que trabaje Con él Que esté Que le presente Ideas Sobre tal tema Sobre tal otro Pero no necesariamente Para que esté ahí O para que vaya A ocupar Ese ministerio Sino para abrir La cabeza Y ver Un poco Cuáles son Las mejores Alternativas Para la gestión Que viene También hay una parte En donde los propios Integrantes del grupo Que rodean Alberto Fernández Dicen Una cosa es Un ministro de economía Frente a ciertas situaciones Que pueden plantearse De acá al 10 de diciembre Si quedara todo Así como está ahora O si hay una situación Mucho más agravada Pero Ahí está Julio Con experiencia Y lo peloteo Con ambos Y con el resto De la mesa ¿No hay una vieja Lógica peronista Que el primer gabinete Es de acomodar Un poquito El avión Y muchos de ellos Vuelan Al poco tiempo Se abre la escotilla Para caídas Yo no creo eso Nunca Jamás No A ver Vos cuando pones el equipo Pones el equipo Para ganar Uno después construye Sabiendo el final De la historia Y dice Uy mirá Al primero Lo hicieron No Todos los presidentes Tratan de poner el equipo Que va a salir A jugar el partido De movida Bueno Esto lo pongo Para que en el primer tiempo No me hagan más de dos goles No funciona así Vos armás Después La crisis Te lo puede pasar por arriba La inexperiencia Al que vos pensabas Que era un nuevo fenómeno Resultó Una madera Que no te mete el gol Ni con el arco descubierto Es otra historia Vos cuando arrancás Arrancás con La mejor Alberto fue el jefe de gabinete Los cuatro años de Néstor Los cuatro años Y Néstor armó Salvo en el caso Del ministro de economía Donde tenía un conflicto personal Que arrastraba con Roberto El resto Era para estabilizar Sí De todas maneras Tomemos en cuenta Que no todo Necesariamente Alberto Fernández Va a replicar No, no A Néstor Kirchner Digo Tal vez Una manera de conducir Tal vez Algunas maneras De cómo se toman decisiones Una de las Cuestiones En donde no sería No iría a la par De lo que hizo Néstor Kirchner Es que Kirchner Con el Veintitrés por ciento De los votos No hubo ballotage Porque Menem se bajó Lo recordamos Menem armó Una especie de gabinete Con peso político Muy fuerte Muy poderoso Para justamente Equilibrar Esa ausencia De poder De las urnas Menem no Perdón Con el poder De las urnas Que después Si consiguió En el 2005 Además Kirchner Asumió Perdiendo Exacto Quedó segundo El valor De lo construido Después Tiene doble importancia Ahí recordemos Estaba Filmus De ministro de educación Rafael Bielsa De canciller Veli De ministro de justicia Digamos Había nombres Propios Muy pesados El propio Alberto Fernández Como jefe de gabinete Da la sensación Que Alberto Fernández No va a ir Con nombres Pesados En este gabinete Sino con gente Que él Le tiene Confianza 100% Como yo A veces Exagero 120% De confianza Yo prefiero Encargar los proyectos Grandes Con gente Con la que vos Sabés que no te van A cagar Y que sean amigos Tuyos Y cercanos Y que vos Podés confiar En ellos Y sabés que Vos tenés que hacer Una combinación Alberto Fernández Dijo Después de haber ganado Las PASO Cuando ya empezaron A imprimirle El tema De gabinete No gabinete Hubo una definición Que me pareció Bastante lógica Y dijo Yo el gabinete No lo elijo ahora Porque si lo tengo Que armar ahora Lo armo con mis amigos Y me estaría equivocando Y soy muy amigo De mis amigos Pero no voy a poner A mis amigos Claro Con lo cual Ahí ya te di una definición Tiene que tener confianza No necesita que sean amigos Y vos ves El armado El equipo de transición Y también sorprendió Con el armado El equipo de transición Porque vos tenés Dos que estaban muy cerca Y están muy cerca de él Uno mucho más Que Santiago Cafiero Del cual ya Los metieron En la jefatura de gabinete En la secretaría general En todos lados Habrá que ver Donde queda y si queda Guado de Pedro Que también Los metieron En el ministerio de justicia En el ministerio interior Pero después aparecieron Vélez y Vilmi Barra Que no estaban En los planes de nadie Digamos Vélez había aparecido Un poco antes Pero la verdad Que sorprendió con Yo te diría Para ponerlo en términos Que vamos a entender Con albertismo En ese equipo ¿Qué te pareció a vos La designación De ese equipo de cuatro? Ya sabía Sí Ya sabías ¿Te parece que lo representa Representan el albertismo? ¿Hay una representación Más plural Del frente de todos Ahí En esos cuatro? No, nosotros no hablamos De albertismo Porque hablar de albertismo Es hablar de una construcción Personal Y lo que se necesita Es construir para la Argentina Es casi una construcción periodística Lo del albertismo Bueno, pero yo tengo Usted hace bien en decirlo Yo hago bien en aclararlo Perfecto Pero la pregunta es esta La idea que tenían Como fantasma Es que Cristina Impusiera su vieja historia Y la realidad Es que Alberto Con absoluta autorización De Cristina Y de todos Va ampliando Y achicando El fantasma Que esto es lo concreto O sea Cada paso que da Desde ir al espacio Clarín A hablar Que era ya romper Una limitación De la ley de medios ¿O no? Sí, yo coincido en eso Pero te quiero decir algo Porque si no parecería Que él está obligado A sobreactuar la independencia No es así tampoco No es que actúe Por la formulación Que hace Julio Entiendo lo que va Pero Alberto Tiene otra personalidad Él no está preocupado En demostrar que es autónomo Él funciona de verdad Como funciona Funciona como autónomo Y nadie le impide Que lo sea Digo no lo sobreactúa Acá hay personas Que son de su confianza Que además Son personas Que han pasado Puede haber Bely por ejemplo Es un tipo de su confianza Pero además Ha pasado por la administración Pública Muchos años O sea No es que Inventa jugadores Porque Bien me barra pasa lo mismo Bien me barra pasa lo mismo Pero digo Vos Estás muy cerca de él Alberto ¿No piensa que cuando Lo designa Bely Designa a alguien Que se eyectó O lo eyectaron Lo eyectaron Del gobierno de Néstor Kirchner Mal ¿No piensa en No va a caer mal Vilma y barra Cuando él la suma Al equipo Al equipo de transición No piensa En ningún momento Se le ocurre A Cristina No le va a gustar Por el libro que hizo En contra de ella Por el sencillo motivo De que A ver Podríamos decir Cuando Cristina decide Ponerlo a Alberto También por una persona Que la había criticado Que se eyectó Del gobierno O lo eyectaron Del gobierno Y sin embargo Cristina comprende Que se necesita Una persona como Alberto En este contexto Si no lo hubiese Si hubiese pensado Perdóname Maxi Si hubiese pensado Que tenía que poner Un nombre suyo Lo hubiese puesto El chivo Rossi O Axel Pero cuando decide Ponerlo a Alberto Justamente es para Que incorpore Estas personas Que vos decís Porque se entiende Que lo que hay que hacer Es armar algo más amplio Que el kinerismo duro Por eso sigue ampliando Y ampliando Es gente capaz Te escucho Maxi Te escuchamos Maxi Es gente capaz Y que ha tenido Y que ha tenido Experiencia de gestión Lo que sucede Que en esa experiencia De gestión Hay cortocircuitos Que Cristina Evidentemente No perdona Y yo creo que eso Puede ser una complicación Para Alberto Fernández Porque El área No Pero es justamente El área económica Que es un área Muy sensible Y es un área Muy importante Pero Maxi Javi acaba de tirar Lo de Vilma Ibarra ¿Qué hizo Vilma Ibarra? No, no, no Pero no estamos hablando No, no No es de escribir un libro O Alberto Fernández Cuando estaba todos los días No, pero Vilma Ibarra Escribió Investigó un libro Que es Estamos hablando De otro tipo de cosas Estrictamente Dedicado a las contradicciones De Cristina Bueno, pero a mí Me molestaría más un libro ¿Hay algo peor Que le hayan hecho Que le escribieran un libro En contra? ¿Esta gente tiene vedada? ¿De la economía? Bueno, en el área económica Cristina ha tenido desencuentros Muy fuertes ¿Arredados uno? Bueno Podría ser Es alguien que está trabajando O que es Muy prestigioso internacionalmente Trabaja como consultor Que tiene diálogo Con Alberto Fernández Pero bueno Hay que ver si Cristina Podría Le saca bolilla negra Leandro dice que no Que no hay bolilla negra No hay bolilla negra Porque a ver Esto estaba claro Desde el primer día Desde el primer día Cristina le dijo a Alberto Te toca entrar a vos Y te toca entrar a vos No voy a opinar Sobre tu gabinete O sea, además No puso un muchacho Sin personalidad No es que pusiste un tipo Y de repente Te diste cuenta Que en realidad Tenía vocación de poder Y tenía amigos Que vos no conocías No, los amigos de Alberto Son los mismos De toda la vida O sea, yo sé que Alberto Es amigo de Vilmi Barra De Vélez Y de tantos otros Como el caso de Morón Y tantos otros Que estaban afuera Por ahí de la política En los últimos tiempos Desde siempre Nadie se puede dar Por sorprendido Estamos hablando De tratamiento Con el kirchnerismo No afuera de la política No, no, exactamente Son compañeros de militancia De él de toda la vida O sea, él lo que valora Entre otras cosas Es la capacidad Y la militancia El haber puesto el cuerpo En momentos difíciles Que para un cuadro político Militante como Alberto Fernández Es muy importante Porque lo que se viene No es una discusión de técnicos Es una discusión de políticos Lo que decía recién Julio Guillermo Nielsen Es otro economista Muy capaz Que está trabajando Con Alberto Fernández En el área Ahora de deuda Antes de temas energéticos Pero está preparando Y estuvo Tengo entendido El sábado Cuando se reunieron Los equipos Y estas 40 personas Que están trabajando Con Alberto Fernández Bueno Pero vamos a ver Después Cómo se discute La definición De quién va a ser El hombre clave En el área económica O quién va a ser El hombre En el banco central Y demás Yo creo que ahí No es fácil Encontrar Un hombre de peso Que a su vez Pueda Pero es lo que charlamos La vez pasada En tu programa Maxi Nadie se puede sorprender Porque Alberto Proponga estos nombres Porque son todas personas Que ya tenían Cercanía con Alberto Cuando Cristina Elige a Alberto Sabe quién es Alberto Y quiénes son sus amigos La foto de ayer De Tucumán Ahí también Hay nombres pesados Del peronismo Que seguramente Le van a pedir a Alberto Dar una mano Sí Pero Alberto En eso Lo conozco mucho Él le da importancia Al prestigio Y a la formación Al prestigio Y a la formación Que son dos cosas Que a veces van juntas A veces no Pero lo provincial Que tiene mucha influencia No la tiene en el gabinete En el peronismo Eso siempre fue históricamente Si un gobernador No te pone un ministro Ni se le ocurre Pedírtelo normalmente O sea Que es el peso Del apoyo Pero no de la limitación Con los gremios ¿Con los gremios cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la dialéctica Con los gremios? Es eterna Si los gremios No le hicieron Bodrio a Macri Con el desastre Que hizo Te imaginas que a Alberto No lo van a molestar El gremialismo argentino Viene estando Muy integrado A la sociedad Y en eso a veces No lo valoramos Pero Es también Lo que nos diferencia De Chile Te deberías aclarar Un poco esa definición Pero no importa Por ahí nos lleva toda la noche No, no Pero los gremios Va a ser un tema Te voy a dar un ejemplo No, no Lo de integrado Acompañan al proyecto Algunos tienen una vida Que es muy difícil De una medida No, no es un dato menor Julio No es un dato menor Porque estamos hablando De quienes votaron a uno Quienes votaron a otro No es un dato menor Cuando vos ves Sindicalistas que son Multimillonarios Y tienen tipo Muertos de hambre abajo No es un dato menor De esos hay Pero digamos Yo no defino Pero de esos hay mucho Pero no podés definir El mundo desde el defecto O sea Paremos con esto Porque siempre definimos Desde la enfermedad La virtud Bueno, pero tampoco El hombre tiene SIDA Pero el SIDA No define al humano Bueno, está bien Porque el sindicalismo Es una estructura Integradora de la Argentina Punto Que tiene pedazo enfermo Que tiene pedazo enfermo El empresariado Todo tiene pedazo enfermo Pero ¿Qué me decías? No, te doy un ejemplo De una medida Que ya escucharon Digamos como Propuesta Tanto Héctor Daer Como Dirigentes Empresarios Pymes Digamos En los últimos Encuentros Que han tenido Con gente Alberto Fernández Y demás Que es un reclamo De las pymes Pero que No va a ser fácil Negociar Con el Sindicalismo Que es por ejemplo Que para empresas Pymes De hasta 200 empleados Haya un fondo De indemnización Y no La indemnización Por despido Tradicional Me lo contás así Que sea un sistema Como tiene la UOCRA O como Lo que se llama La mochila austríaca Que es que La empresa aporta Mensualmente El 4% del salario O un fondo El gremio también Que corresponde Al trabajador Y que después El trabajador Si es despedido O si se va A otro empleo Se lleva ese fondo Y en el momento Del despido El pago De indemnización Se hace sobre ese fondo Y no sobre La costa de la empresa Hasta 200 empleados Hasta 200 empleados Para pymes Es algo que Obviamente Las asociaciones pymes Ven con muy buenos ojos Desmenuzámelo Porque el gremio El sindicalista Venía mal eso Bueno ¿Pierde poder? No Porque no es Una reforma laboral Que Alberto Fernández Ha dicho Que no va a impulsar No, claro Pero Bueno Es un tema Que ya te digo Para las pymes Porque lo han escuchado Porque han estado En la mesa Incluso con Héctor Daer Enfrente Les parece bien Y del otro lado Desde la CGT O sea El tipo que Dicen Bueno Vamos a ver Porque esto genera Porque el empleado No puede hacer juicio El que se va No Es la autoindemnización No es el empleador Es el empleado El que pone un fondo Es una locura Eso No, no Es un aporte Que hace Sobre el salario Es la empresa No, no, no Es un aporte Que se hace En parte Sobre el salario Del trabajador Y en parte Sobre el salario Del trabajador Y en parte Es un aporte mensual Que hace también La empresa Hay una tesis Que dice Que se viene Sosteniendo hace mucho tiempo Que uno de los problemas De la economía argentina Es que cuesta mucho Despedir un empleado Entonces como cuesta Mucho despedir un empleado Nadie toma Esa es la tesis Yo no creo Que esa sea la tesis Puede que en algunas áreas Con algún convenio colectivo Que se acepte eso En algunos lugares Con el caso de la construcción Que es más un empleo Que va y viene Eso puede ser Pero en otras áreas Fijate la dificultad Para avanzar Con este tipo de proyectos Que escuché la reacción De Leandro Santoro No va a ser fácil Su mala mía Su mala mía Pero para para Julio La estructura productiva Argentina Pero Julio Pero Julio Leandro Igualmente Venimos destruyendo El Estado Y los derechos sociales Hace 40 años Nos seguimos hundiendo Si ahora Seguimos sobre El obrero Ya no queda nada Si acá hay que parar Y ver Qué límite Le ponemos A un sector empresario Pero durante los 12 años El kirchnerismo También se destruyó La guita que se ya Pero durante los 12 años El kirchnerismo También se destruyó Igual es muy loco El kirchnerismo Es muy loco Que pensemos Que el problema El desempleo No es el laburante Y menos la indemnización O sea Decimos Tenemos un problema De empleo ¿Cómo lo resolvemos Viendo cómo abaratamos La forma de echar a la gente? A ver No hace falta ser muy inteligente Para darse cuenta Que esto es un planteo Que no está pensado En generar empleo Si no está pensado En abaratar El costo de la mano De obra Y este tipo De locura Yo no sé Si hay una discusión General sobre eso Porque hay casos distintos Pero Vaca Muerta Es un ejemplo Muy positivo Porque en Vaca Muerta Con el diálogo Con el gremio Se modificaron condiciones Que permitieron Generar más puesto de trabajo Por supuesto Que las condiciones Del complejo De Vaca Muerta No son las mismas Que la del comercio Gastronómico O la construcción Lo que digo Que también en algún momento Hay que pensar Y sobre todo pensando En el sector De las pequeñas Y medianas empresas Que hay reglas Que son buenas Para las que están adentro Pero no para los que están afuera Y eso hay que considerar Ese convenio colectivo Se muere una persona por mes ¿Ustedes sabían eso? Una persona por mes En Vaca Muerta Yo estuve en Neuquén Hace un mes y pico atrás Obviamente Por las condiciones de trabajo Obviamente Hay un trabajador Que muere por mes Déjame aclarar Porque es muy interesante La reacción de Leandro Santoro Yo estoy contando junto Con un blanqueo laboral Junto con un paquete específico De promoción para las pymes Con estímulos crediticios Con una AFIP Que va a trabajar mucho Sobre la mochila fiscal De las pymes Y demás Todo ese proyecto Lo tiene Obviamente el discurso Alberto Fernández Es el crecimiento Y todas esas cosas Ahora cuando vos vas A la letra chica De las medidas Entre otras cosas Hay esta Que es una medida Muy pedida por las pymes Muy pedida por las pymes Pero fijate la dificultad Ya cuando estamos hablando De una medida Bueno vamos a algo concreto Más allá de las banderas Y demás Vamos a algo concreto Mirá la dificultad Que va a tener Alberto Fernández De congeniar Los intereses De las pymes A las cuales El problema No es el costo laboral Es el costo Es el costo Del financiamiento El problema de las pymes Necesito vender Espera Julio Porque yo te voy a dejar Picando una pregunta Para el próximo bloque Es Desde la Desde lo cultural Necesito que me expliques En el próximo bloque En dos minutos Si podés Te voy a dar tiempo Para que lo pienses ¿Cómo puede ser Que Macri Dejando la economía Que dejó Se lleve el 40 Exacto Por miedo a Cristina Pará Pará Después del corte Quiero decir No tiramos un time Gente Nada 037 Empezamos 11 y cuarto A hablar Llevamos una hora y media Hablando Es un partido Fútbol hablando ¿Quién va a medio? ¿Se sabe quién va a medio? Tengo un nombre Bueno Próximo bloque también Cortecito ¿Tenés el nombre Después del corte? Tengo dos nombres Bueno Y Julio con la explicación Dale Ya venimos Vamos a compartirlo Entre Julio y Calvo ¿Por qué sacó 40 Con la economía Como la dejó? Primero Había un espacio del medio Muy nutrido Estaba Massa Estaba Pichetto Estaba Urtubey Estaba Lavagna Se destruyó Lavagna tuvo mucho que ver Porque lo terminó ¿No? Ahora Ahí viene la fractura Hay una fractura histórica Si vos te sentís rubio Votás a Macri Si te sentís morocho Votás Si vos Tomás Cuando sube Macri ¿Quién hubiera dicho Que iba a ganar Cristina A los cuatro años? Nadie O sea Macri lo hizo Lo que más logró Fue Recuperar aquello Que creía superado Sigue en la política ¿No? ¿Quién? Mauricio Pero de la casa De la familia No No digas así Pero yo lo digo así Porque lo siento así Digo Él va a seguir con Marquito Peña Abrazado en rencor Muchas veces No te banco como empezaste No te banco como terminaste Está bien Yo aclaro Aclaro esto La fractura Que dejó En su grupo humano No es gratuita Chicos Me tengo que agradecerles A todos Antes ¿Qué nombres van a medios? O por lo menos De los que tenés ¿Antoro? No, no A ver Corrió un rumor Déjamelo aclarado Yo me imaginé Que iba a pasar esto Corrió un rumor Un mail Que me ponía a mí en medios Yo la verdad No lo hablé Con el presidente Si fuese por mí A mí me gustaría Quedarme en la legislatura Pero como soy Un hombre del proyecto Donde me necesitan Bien Francisco Pancho Meritello Pancho Pancho ¿En serio? Gracias gente Por todo Gracias de corazón Nos vemos mañana Si Dios quiere Ya es jueves Placer hacer este programa Y gracias a la producción Todo lo que hay armado Mañana será Mañana vengo yo solo Y tiro Todo Chao Tengo chau Tiene nada Buses ¿Por qué? No 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 ¡Gracias!